¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal de esta vez de Minecraft Pocket Detail, así que vamos a hacer nuestra casa Exactamente aparecía aquí, es una de la torre, así que pues vamos a jugar Muy bien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y pues vamos a seguir. Gracias. Gracias. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Chau.